¿Cómo estáis, Falsappers? En este Respoken vengo a hablaros de una banda que, al menos para mí, era una completa desconocida. Y resulta que sí tienen cierto reconocimiento en Inglaterra, su país de origen, llegando a ganar el premio a la mejor nueva banda de la revista Planet Rock en 2020. Se trata de Aty Thierry, que han debutado por todo lo alto con su What We Feared The Most, junto con la discográfica Thundergun Records. Ya con el primer corte del álbum, Violin Delight, vemos que nos vamos a encontrar en el resto del disco, sobre todo en los cortes más potentes. Un sonido muy rockero, con un espíritu grunge muy alopery down en varios de sus temas. El punto fuerte de las composiciones son los estribillos, que son realmente pegadizo, y el sonido de las guitarras, que tienen un tono muy propio del rock alternativo y del post-rock, que resultan muy interesantes. Si te gustan Alter Bridge, creo que también te gustarán esos temas. En el disco he podido identificar dos partes. La primera, hasta el magnífico Narrow Lines, en el que los temas resultan más potentes y eléctricos, y la segunda, hasta el final del disco, en el que quizás se peca de baladas y medios tiempos, que hacen que el disco se quede un poco descafinado y meloso en su tramo final. Los temas lentos no son para nada malos, pero la desaceleración es demasiado marcada. Quizás otro reparto de los temas habría sido más conveniente para mostrar mejor todo el potencial de la banda. Gracias a este debut tan prometedor, Acik Theory pasan a estar dentro de mi radar para ver qué depararán sus futuros discos. Soy David García, y esto es Honsa Fox. Soy David García, y esto es Honsa Fox.